Hemos trabajado mucho, mucho trabajo, muchos accidentados. En un momento dado hemos tenido pacientes que están todavía en el showroom debido a que nos supera a veces el número de accidentados y de pacientes que concurren al hospital con respecto a nuestra capacidad operativa, nuestras camas. Así que, bueno, hemos tenido no solo accidentados, sino muchos pacientes que han venido del interior con distintas patologías. Hemos tenido varios casos quirúrgicos, pacientes clínicos con trastornos respiratorios, cardíacos. O sea, hoy podemos decir que el servicio de emergencia está prácticamente a full, lleno. Esperamos terminar bien el día de hoy, pero tenemos mucho trabajo. Están trabajando todos los equipos, tanto los cirujanos, los clínicos, los traumatólogos. Así que, bueno, tenemos un servicio muy lleno de pacientes. Hubo varios pacientes que ingresaron ya, digamos, en muy mal estado general. Inclusive, terapia tiene su servicio lleno de pacientes graves. Pero, bueno, esa es una capacidad que tenemos nosotros de recibir todos los pacientes accidentados graves y la alta complejidad. Gracias. 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 Gracias.